Pues llegó otro fichaje de Real Oviedo, otro centrocampista para este equipo, para el mejor equipo del mundo, como debe ser. Otro centrocampista que delanteros no, pero lo que viene siendo gente de centro del campo, Guateng, Tejera, ahora con Javi que os explicaré, que tiene una trayectoria corta, pero es un jugador que se ha formado en la cantera del Madrid y que tiene bastante calidad y ahora os diré todo en general, unas cuantas características y como siempre, aquí abajo las cuentitas antes de irme un vídeo. Bienvenidos a otro vídeo de otro fichaje para ahora analizar determinadamente, eso sí, un poco más en detalle como he dicho antes, ¿vale? Aquí abajo las dos cuentinas, perfectas no son cuatro, no, sino dos, las dos cuentinas con las que colaboro, ¿vale? Con las que hago un poco de ahí de feedback, por así decirlo, y el hilo sobre Javi Muñoz, que es un hilo bastante interesante y que tiene mucha más información que en este vídeo, ¿vale? Así que lo dicho, antes de empezar, como siempre, aquí abajo, toda la información, más información de Javi Muñoz, y like ever and ever, suscríbete y activa la campana para que te veas llevando su video en la cantera directa y dígate un pedazo de like, ¿ok? Déjate un pedazo de like si tenemos ya suficientes centrocampistas, que yo creo que sí, y apuntan bien, apuntan bien, pero hay que verlos. Javi Muñoz, 23 años y nos tiene a la criatura, ¿vale? Formado en la cantera de Real Madrid y como en la trayectoria profesional en el FP solo destacó, solo estuvo, mejor dicho, en el Lorca, pues poca trayectoria tiene que analizar. Lo único es que el Lorca, como punto negativo, ha bajado del último, ¿vale? Pero como punto positivo había cursiones en el Lorca, había dos o tres jugadores que despejaban y mucho por encima de la media del Lorca, y este es uno de ellos. Pese a estar descendido el Lorca ahí de último, ¿vale? Una de las piezas clave ha sido Javi Muñoz consiguiendo cuatro asistencias y cinco goles. Lo dicho, pieza clave del Lorca y jugador que nos puede venir muy bien. Uno de los jugadores que, como he dicho también antes, es muy aprovechable en la segunda división y por eso precisamente el a la vez se fijó en él, porque tiene ojito que tiene bastante proyección. En lo que más destaca Javi al ser un centrocampista y más declaración es en los pases, ¿vale? Los pases con profundidad, los pases del último tercio, los pases peligrosos los que serán para dar una asistencia o meter gol o crear la última jugada antes de marcar el gol, ya me entendéis. Y aquí al Real Oviedo básicamente Javi vendría para una E2, disfrutarse el puesto con Tejera, que cualquiera de los dos se lo va a ganar, y o también jugar con Tejera por delante de Folk, que puede ser una alineación bastante interesante por Tejera, Javi Muñoz puede ser muy interesante. Y en definitiva, fichaje muy interesante que puede ser muy bien, que la a la vez le dio calidad y por eso lo fichó y ahora nos lo cede para que progrese más y pueda estar bien bien para primera división. Y nos puede venir muy bien este fichaje. Vale que venga del Lorca que habéis tenido como último, pero os lo he dicho. Hay cosillas del Lorca que se pueden aprovechar y mucho, pero mucho, mucho. Y así colega, ¿te mola Javi Muñoz? Cualquier cosa, aquí abajo, sobre los fichajes, sobre lo que quieras, ok, escríbelo. Y como siempre, antes de cerrar el vídeo, vale, parezco una ahí de los aviones, suscríbete y activa la campana para que te veas en cuanto suave y os hagan y otros llegan de un palazo a like, ok, por los fichajes, por todo en general, por el inicio que va a tener lugar esta ya temporada, en breves, perdón, en breves, en breves, con los partiditos, así que dadle callos, dejados un like y yo no tengo nada más que decir que hasta luego. Bien, crack. Y hasta luego. Y haga obviedo. ¡Gracias!